Los asambleístas por la provincia de la SUAI, Liliana Guzmán, Osvaldo Larriba y la asambleísta Alexandra Ocles participaron del conversatorio a la reforma del Código Orgánico de Organización Territorial que se desarrolló en la Casa Legislativa Quinta Bolívar. Estamos en este taller con los señores alcaldes, con los presidentes de las juntas parroquiales para hacer una revisión de las dificultades que han tenido en estos años con la aplicación de la ley del COTAD. En este encuentro se resaltó la importancia de los gobiernos parroquiales en la vida y desarrollo del país, ya que son los más cercanos a la gente y de ahí la importancia para prestar atención oportuna a sus necesidades primordiales. Creemos firmemente en la participación ciudadana por un lado, pero también en la posibilidad de ir transformando las formas de hacer política desde esta posibilidad de encontrarnos para agradecirnos frente a frente aquellos aspectos en los cuales ustedes, desde la propia experiencia y desde la propia gestión, van encontrando en el ejercicio del día a día frente a la aplicación de una norma legislativa. Los representantes de las juntas parroquiales de la SUAI analizaron propuestas legislativas que serían presentadas a la Asamblea Nacional en lo que tiene que ver con las reformas del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial nos dé la mayor cantidad de posibilidades en el tema de competencias. Es decir, que nosotros lo manejemos este tema porque no es justo que de pronto un ministerio o quizás un gobierno provincial o tal vez otra organización o quizás otra autoridad competente tome las riendas en nuestro propio territorio. Si nosotros sabemos cómo se genera el tema de la minería en la ciudad de Guadalacia y no puede ser que nos dé tomando las decisiones otras personas, sino los propios gobiernos locales. Gracias.